Pues mira, esta es una película que sucede sí en una sociedad matriarcal, pero en un mundo machista. Entonces es una película que habla de los conflictos y de los poderes internos y de los poderes familiares. Habla de lo que intuimos nosotros, de lo que decimos y de lo que no es escuchado. Y de los hombres que han un poco protagonizado todo esto siendo más impulsivos, más agresivos. Es una película que lidia entre lo racional y lo intuitivo. Y pues para mí fue una cosa, digamos que a medida que la película, que empezamos la investigación y que queríamos contar esta película. Y que entendíamos que el diferencial de la película iba a ser que fuera contada desde una sociedad matriarcal. Pues mi participación tuvo que ser más fuerte y más presente y pues digamos que tuvimos que hacer esta codirección. Y en lo personal pues romper como muchos miedos, ¿no? O sea, pero siento que ya venían sucediendo. Cuando hicimos el abrazo de la serpiente, mi participación creativa fue muy fuerte. En un límite muy difuso entre la producción y el guión y el montaje. Y también el apoyo a esta carrera de Ciro, pues digamos que vamos construido a lo largo de 15 años. Y de ser una mujer soporte, ¿no? O sea, un poco el rol que nos ha puesto un poco la sociedad y que nosotros hemos asumido también. Entonces pasar de, no quiero hacer esto, sino que quiero que esto sea dicho y que sea dicho en mi universo. Y además que yo ya no esté detrás, sino que esté al lado. Entonces, pues sí, nos implicó una cosa personal bien fuerte a los dos. Tanto a Ciro, pues digamos que... Claro, la verdad que Ciro fue como súper tranquilo porque era un proceso también natural. Pero para mí era como una reivindicación muy dolorosa. Porque digamos que pasar del silencio a sentar posiciones, pues necesita como una valentía que no tenía. Pero pues estoy tratando. Lo más gratificante era sentirte en tu región. Ver el respeto de Cristina y de Ciro, ¿sí? A nuestras tradiciones. Ellos la trataron como una joya. Ellos fueron lo más honorable para tratar nuestra cultura. Y aparte de ese tratamiento, es ver a Ciro y a Cristina transformar nuestro paisaje, nuestras costumbres y volverlo poesía. O sea, la obra es un poema, la película es un poema. El Guayunaiki fue sin duda un reto más grande. Es una lengua que no tiene nada que ver con lo que nadie se imagina. Es una lengua nasal, cultural. Tiene unos sonidos que nosotros no tenemos el oído acostumbrado a hacer. Así que fue un reto muy grande el Guayunaiki, pero nos dieron todas las facilidades. Nos tuvimos cuatro meses para la Guajira, a las rancherías. Nos abrieron, me encerraron efectivamente tres días en una paloca a simular un encierro, que es un poco lo que pasa en la película con mi personaje. Para mí, el tema de la mujer en la película tiene dos caras. La sociedad Guayú es una sociedad matrilineal. El apellido y la etnia Guayú no se transfiere por el hombre, sino por la mujer. Entonces, la mujer es muy importante. Pero a la vez, yo sentía cosas dentro de la ranchería de Tadas que me parecerían súper machistas. Entonces, es una sociedad matrilineal en la que la mujer es muy importante, pero también en la que la cultura, el vallenato, el ron, el chichorro, permite una cantidad de cosas que para mí eran impensables. Entonces, eso es lo bonito de la película, que van a ver una cultura compleja en la que la mujer es muy importante, pero también la mujer es la dueña de la ranchería, pero el tío es el que puede hablar, el palabrero es el que toma las decisiones. Entonces, es una cantidad de contrastes que van a adorar, porque es lo fascinante precisamente de esta cultura. Y un poco mi personaje, Saida, lo que refleja es esas costumbres, esa raíz Guayú, pero también un poco la rebeldía contra ese sistema establecido un poco machista. Y ella está todo el tiempo tratando de decir, ¿pero por qué? ¿Por qué me tiene? ¿Por qué? Porque siendo que está absolutamente orgullosa de ser Guayú, también cuestiona un poco el estatus cubo de la sociedad de Guayú. El mundo de García Márquez está escrito en clave Guayú, Entonces, toda esta relación, pues obviamente de Úrsula con Úrsula Iguarán, y con la familia, y con la destrucción, pero también con el mundo de los muertos, y con el personaje que carga los huesos, y de unos muertos que no pueden descansar hasta que no estén en su lugar. Entonces, sí, pues digamos que encontramos, como en todo este universo, un mundo que era muy femenino, ¿no? Del que, pues digamos que accedimos por ese lado, accedimos por el contacto con las mujeres, accedimos con el contacto también con los palabreros, nuestro palabrero José Vicente Cotes, también nos hacía de intérprete de sueños al equipo de producción, entonces, pues es un mundo súper interesante.